Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos criaturas del averno, soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. En esta ocasión me gustaría debatir contigo acerca del maquillaje de efectos especiales, pero dedicado en este caso a eventos o experiencias de terror. Te hablaré de mi experiencia en este sector y de diversos pros y contras de algunos de los materiales que he utilizado para mis caracterizaciones. El viejo caserón. Año 2003. Me indican dónde está un maletín de maquillaje, del cual todos los trabajadores utilizamos el material para convertirnos en el monstruo de turno. Sombras, bases, pinceles, lápices, borlas, látex, sangre artificial. Un sinfín de productos que utilizamos a toda prisa porque falta poco tiempo para que comience el show. En este espectáculo disponíamos relativamente de pocos minutos para prepararnos. Debíamos coger soltura para ser rápidos y medianamente efectivos con el fin de estar a punto para el inicio de la jornada laboral. Los que lo tenían más fácil eran los compañeros que usaban máscaras, ya que su caracterización se limitaba a maquillarse ojeras, la cuenca de los ojos que quizá podía llegar a verse a través de los huecos de los ojos de sus máscaras. Por contra pasaban más calor durante la jornada, ya que debían llevar máscara durante la misma. Y te aseguro que en mis comienzos, en verano llegábamos a pasar muchísimo calor allí dentro de esa terrorífica y oscura casa. Los tiempos de disfrutar del aire acondicionado... ¿Estás disfrutando este episodio? Puedes terminar de escucharlo haciéndote miembro de nuestra comunidad. Accede a terrormakers.com barra comunidad y descubre cómo disfrutar de la necesidad de los episodios de diario de un asustador. Además de innumerables ventajas, formación, soporte, un gran número de canales y una comunidad estupenda y profesional que te va a ayudar en todo lo que necesites para convertir tu pasión por el terror en una profesión. ¿A qué esperas? Te estamos esperando, criatura. Accede ya a terrormakers.com barra comunidad y véndenos ya tu alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!